El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. ¡Bienvenidos! Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me voy a cantar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bienvenidos Aquí está Aquí llegó DIN DIN Radio El programa oficial del deportivo Independiente Medellín La hora más poderosa de la radio antioqueña Todos los días a la una de la tarde Aquí en los mil cuatro cuarenta de Colmundo DIN Radio Don Jonathan Piedraí está en el control máster Tiene una camiseta Eso es que, naranja, fosforescente Una mata guayabos que llaman Ya estamos listos para entregar la mejor información del poderoso de la montaña Que entrenó hoy En la sede Raúl Giraldo En el oriente antioqueño Sede rural Hubo atención de medios Tenemos informe desde la ciudad de Ibagué para conocer la actualidad Del deporte Estolima que a esta hora se prepara para venir a la ciudad de Medellín Ayer el primer partido de la sub-17 Torneo nacional en Tuluá Perdió el poderoso Ya les contaré qué pasó en el corazón del valle Don Julian Johnson, como siempre, estará acá con nosotros Hablándonos de historia, de datos estadísticos Entrenó Juan Fernando Caicedo Ya les contaremos cuál fue el resultado de este entrenamiento del negro Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax Coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co La mejor empresa de apuestas deportivas del país Y con Colanta Colanta sabe más, Colanta sabe a campo Luego a Don Julian Johnson, enfermito, le pasé la gripa Ya gracias a Dios me estoy recuperando Ya me siento mejor Ahora el que veo a Cariacontecido es a Don Julian Johnson Julian Johnson, buenas tardes, bienvenido Agripado, pero de ánimo y del resto Buenas tardes Oscar, saludo cordial para usted, para todos los oyentes El mejor complejo B, el mejor antigripal Definitivamente es el Deportivo Independiente Medellín Así es que uno encamilla, pero hay que cumplirle a los oyentes Y que uno tiene amor por esa profesión Y por una divisa que es sagrada en el fútbol colombiano Hablaremos de historia, de una historia en particular en torneos cortos Donde Medellín se enfrentó a Deportes Solima Y al final fue campeón del fútbol colombiano Y en otra, también fue subcampeón del fútbol colombiano En doble confrontación contra el Deportes Solima Pero por cuadrangulares Y todas esas estadísticas se las tendremos en la emisora oficial De los hinchas del poderoso Yo le dije, quédese en la casa si quieres No, no, mientras tenga un arresto físico Mientras tenga algo de fuercecita Yo, yo voy, yo voy al programa Y le agradezco ese esfuerzo Don Julian Johnson Por estar aquí con nosotros Por compartir con toda la hinchada del Deportivo Independiente Medellín Déjeme sonar, déjeme escuchar ahí a Don Sebastián Mejía Así sea en ese tema musical Este, ¿cómo es que se llama? Siempre seré del día Don Sebastián Mejía Que dice que nos estará llamando Él sigue en vacaciones Sigue disfrutando de unas deliciosas vacaciones en Coveña En compañía de su familia Con su señora madre Así que más adelante Después de la 1 y 30 Dice él, se podrá comunicar con nosotros Me imagino que después de almorzar Después de disfrutar de un delicioso pescado Nos llamará Primero para hacernos fieros, ¿no? Para hacernos sentir envidia Y segundo para compartir Y para leer lo que digan En numeral DIN Radio 1440 AM Así que los que nos están escuchando A través del tuneín Participen, dejen sus interacciones Que Don Sebastián Mejía Más adelante Estará leyendo todos los comentarios Vamos entonces con este mensaje Don Jonathan Piedraíto Ya retornamos para iniciar DIN Radio En forma ya llena Precisa Con toda la información que acabamos De entregar Con este abre bocas Así que vamos con este mensaje Don Jonathan Piedraíto DIN Radio WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Y lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Restaurante Don Alcides Estamos en la Glorieta De Don Diego El Retiro La mejor comida típica Tradicional Platos especiales Parrilla Música de cuerda Los fines de semana Y días especiales Juegos infantiles Zona de mascotas Ven y celebra con nosotros Cumpleaños Eventos de fin de año Y demás Restaurante Don Alcides Un lugar para toda la familia Teléfono 322-7440 322-7440 Te esperamos Restaurante Don Alcides Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Team Radio Team Radio Team Radio Cuando voy por la calle Y me acuerdo del día, me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las montañas más lindas Y el cielo azul y rojo fuera parte de mí Continuamos en la información de la emisora oficial de los hinchas del Poderoso Y hablemos de estadísticas Últimos ocho juegos en Medellín El Poderoso ganó cuatro partidos, tres empates y una victoria del Deportes Tolima Es una vieja, digamos, deuda que tiene el Medellín en esta instancia con Deportes Tolima Con base en lo que se presentó en el primer semestre Que por la definición de los 12 pasos, el equipo de Alberto Gamero derrotó a Independiente Medellín Más historias en el 2002 En aquel cuadrangular que conformaba Atlético Bucaramanga Deportivo Cali Independiente Medellín y Deportes Tolima El primer partido en el Atanasio, uno por uno Anotación de Deportes Tolima por parte de Ricardo Manuel Siciliano de Pena Máxima Y empata el Poderoso con golazo de Mau Molina Tras un dribbling hacia afuera a Roger Cambindo Y venciendo al arquero Pijao Y ya en el partido, en el último de esa fase regular de cuadrangulares Oscar y oyentes Es cuando ya da el gran paso a la final contra Deportivo Pasto Uno por tres Goles De Mahler Tresor Moreno Recupera Mau Molina Por derecha se va William Vázquez Chacón Segundo palo Cabezazo de Mahler Tresor Moreno Segundo gol Saliendo se equivoca Deportes Tolima Taco Precioso se le deja habilitado David Montoya a Mauricio Molina Y el segundo Descontaría por Deportes Tolima Arley Dinas Y ya por allá Finalizando el partido En el minuto ochenta Pase Precioso De David Fernando Montoya Definición de William Vázquez Chacón Y Medellín Le da ese etiquete a la final contra Deportivo Pasto Donde ese veintidós de diciembre Es campeón Oscar y oyentes Después de cuarenta y cinco años Deportes Tolima El rival del Poderoso de la Montaña Mañana A las siete de la noche El partido La invitación para que compren su boleta Me dio mucha alegría Me emocioné Como dice Amparo Grisales Me ericé Esta mañana Cuando fui a la heladería Linares Allá hay un punto tu boleta Allá venden La boletería para los partidos del Medellín Y me emocioné Al ver una fila De diez personas Me emocioné Y le pregunté a la niña Pues que atiende la cafetería Y me dijo No se ha movido Se ha movido la boletería Y eso me emocionó mucho Porque en otros días En otros días Pasaba por la heladería Linares Y veía por allá al muchacho Atendiendo Atendiendo Vendiendo una boletica No se cada cuanto Pero En un tiempo considerable Y eso pues me daba como tristeza Pero ahorita fui en la mañana Y una fila que se mantuvo constante Entre diez y once personas Y eso me emocionó mucho Quiere decir Que si vamos A estar presentes Más hinchas En este partido Contra Deportes Tolima El primero De esta ronda De semifinales Donde Medellín Venza Al Deportes Tolima Donde el Medellín Más bien Elimine al Deportes Tolima La final Sería O terminaría aquí En el estadio Atanasio Girardot Y me gustaría hacer un ejercicio Si usted me lo permite Y los oyentes Supongamos Medellín pasa la fase En la otra Están Junior Rionegro Águilas Si pasa con Junior Se podría presentar La final del 2016 Donde la serie quedó 3-1 A favor de Independiente Medellín Uno a uno En Barranquilla Empezó ganando Tras una definición Del jugador Aguirre Empataría Juan David Cabezas Y en el partido De vuelta Dos golazos De Cristian Camilo Marrugo No la serie quedó Entonces 4-1 Ganó 2-0 Por puntos Pero de todas maneras En cuanto a número De goles Medellín ganó 3-1 Pero primero Los puntos El ítem Son los puntos Está bien Entonces clasificamos Por los puntos Bueno entonces me expresé mal Y me faltó Hemos aprendido algo De la mañana Sí señor Eso está bien Y si se enfrentaría Con Rionegro Águilas Hasta varia gente Le manifiestan La idea a Oscar Y le serviría Al equipo de allá No sé cómo lo tomaría usted Se podrían jugar Los dos partidos En el Atanasio Tranquilamente Si se juega Con Rionegro Águilas ¿Usted cree que aceptarían? De pronto por el ataque Ya les puede favorecer a él Pero viendo el partido El partido ahorita De cuartos Vi la tribuna popular Desocupadita Con algunos hinchas De Lonce Caldas Pero vi casi llena La tribuna preferencial La que tiene Cachucha O sea Me dio la sensación De que la gente De que la gente En Rionegro Está acompañando al equipo En estas instancias No sé Si ellos vean Como detalle Vean como un mal detalle El de Venir a jugar acá Al estadio Atanasio Girardot Y no jugarlo allá En Rionegro Cuando la gente Pronto Ha estado presente Pero para nosotros Sería lo ideal Aquí en el estadio Atanasio Girardot Para ellos Buenísimo Por la taquilla Les refrescaría Un poquito Las arcas Al conjunto De Rionegro Y para nosotros Porque estaríamos acá Con nuestra gente Bueno El estadio Alberto Grisal Se llenaría Pero estaría aquí En el estadio El escenario Lo conocemos Y sería Sería buenísimo Y están todas las comodidades Para la prensa Para los aficionados Y para el mismo equipo Y recuerde Si no es porque En la llave Del cuadrangular semifinal Del año 2012 El equipo Los que los hinchas Le bautizaron Los guerreros de Bolillo Esa idea Estuvo por la cabeza De su máximo dirigente José Fernando Salazar Pero no pasó Porque en esa última fecha Atlético Nacional Se enfrentó A la equidad seguros En el estadio Atanasio Gerardo Por eso el partido Se celebró En el estadio Municipal de Itaires Cuando era Águilas Itagüí Pero eso quiere decir Que podría ser Una posibilidad Por parte de la dirigencia Del equipo Que hoy Está en Rionegro Uno creería Que es Junior El llamado A vencer Esa llave En esa llave En esa serie Y que de pronto Se repetiría Si Medellín clasifica Yo lo que queremos Se repetiría La final del 2016 Y sería aquí También El último partido Acá en el estadio Atanasio Gerardo Me imagino el Morbo La revancha La revancha Por el orgullo El pueblo costeño A recuperar el orgullo En la capital De la eterna Primavera Pero de pronto Le repetimos La dosis Eso es Pero bueno Pero este Rionegro Dicen que está jugando Muy bien Yo lo vi Y la verdad No sé A mí todavía Rionegro no me llena Y le ganó Y me dejó A Once Caldas Un equipo que cabalgó Gran parte del torneo Pero yo aquí Se los dije Y se los advertí Este Once Caldas Se va a reventar Este Caldas Hace un mes Se pronunció Póngale la firma Que este Caldas No va a estar en finales Este Caldas Se va a reventar Tiene una nómina Muy limitada Y esto es de saber manejar De saber manejar Las cargas De saber manejar El descanso De los jugadores Y cuando uno tiene Una nómina tan cortica Y cuando uno juega Los partidos siempre Con los mismos jugadores Termina eso Lo termina cobrando Y cuando usted juega Otro torneo alterno Con una nómina corta Y juega todavía Otro torneo Donde se juega Con alta intensidad Como fue el torneo El de la Copa Porque ahí se jugó También con alta intensidad Porque se estaba jugando Un cupo a la Copa Libertadores Pues era Con mayor razón Era lógico pensar Que este equipo Se iba a desinflar Y así fue Y Río Negro Se encontró Un equipo Ya bastante mermado Bastante desinflado Y por eso pues Considero yo Que no tuvo inconvenientes Para avanzar A esta semifinal Ahora Veremos de que está Hecho Río Negro Porque ha enfrentado A un rival de quilates Como es el Junior de Barranquilla Que tiene historia Que tiene jerarquía Que está peleando La Copa Suramericana Y que tiene jugadores Importantísimos Selección Colombia Ahora le vamos a ver A Río Negro El material Con que fue fabricado En esta águila Número 2 Ahora La semifinal Definitivamente Lástima Que le dimos En esta fase Este enfrentamiento Porque Los dos mejores De equipos del año Se van a enfrentar Mañana en el estadio Atanasio Herardot Reclasificación Deportes Solima Primero 84 Segundo Deportivo Independiente Medellín 79 Esa diferencia Esa diferencia Se debe a la partida De Didier Moreno Se fue Didier El equipo Se desarticuló Perdió el rumbo No encontraba la forma Y mientras buscábamos Mientras buscábamos La solución Mientras Engranábamos De nuevo el equipo Mientras lo armábamos Otra vez Ahí aprovechó El deporte Estolima Pero yo digo Que si Didier No se va De pronto No nos logra Tanta diferencia Hasta de pronto Lo hubiésemos superado En puntos Pero bueno Se fue Didier Se fue por su oportunidad Y gracias a Dios Gracias a Dios El profesor Octavio Zambrano Encontró las fichas Para tapar ese hueco Y para poner a funcionar A Medellín Como está funcionando Y que lo tiene ahí Cerca de un título En este año Bueno Y hay que considerar También Oscar Que en todo El resto del país Dan como favorito Al deporte Estolima Y me parece Que eso es bueno Para el rojo Primero Porque le quita presión De una u otra manera Segundo Pero venga Usted pasó de largo Señor Cuénteme Tiene los dos delanteros Del torneo Porque es que Está un gol creo Marco Pérez Marco Pérez Está con 16 anotaciones A uno de Germán Ezequielcano Mirando la similitud Que tienen estos dos equipos Montero Creo que también Son los buenos arqueros David González Está como uno de los mejores arqueros De este torneo Junto con Álvaro Montero Sí, los dos mejores arqueros Del torneo Y también No solamente vamos a dejar Si queda por fuera Deporte Estolima No solamente dejamos Al equipo por fuera Dejamos por fuera También al rival De Germán Ezequielcano Y podríamos ya estar Cantando victoria En el tema Del goleador del año Y se va a dar Un duelo también De dos talentosos Por el equipo pijao Yo André Orozco El venezolano El número 10 Zurdo también Y por el rojo El mejor asistidor De la liga En este año 2018 Indudablemente Andrés Ricaurte Bueno Les contaba Que hoy entrenó Juan Fernando Caicedo Nos hizo falta En Bucaramanga Hizo mucha falta Juan Fernando Caicedo Hoy entrenó El cuerpo médico Le dio de alta Ya lo dejó A disposición Del profesor Octavio Zambrano Y será el jugador Con las sensaciones Que manifieste Y el técnico De lo que vea En el entrenamiento Y de ahí De esas dos Observaciones De esos dos análisis Se concluirá Si va o no Va Juan Fernando Caicedo Juan Fernando Caicedo Atendió la prensa Esta mañana En el Oriente Antioqueño Y esa fue La primera pregunta O una de las primeras preguntas ¿Cómo le fue? ¿Está listo? ¿Podrá jugar Contra Deportes Tolima El día miércoles? Escuchemos A Juan Fernando Caicedo En este diálogo Con la prensa De la ciudad Bueno Físicamente Me siento muy bien Me siento de la mejor manera He evolucionado muy bien Como lo dije No era una lesión Tampoco muy riesgosa Pero Es una lesión Que te Te sacaba por ahí De cuatro Cinco Seis Hasta ocho días Y bueno Por fortuna Puede hacer Dos sesiones De entrenamiento Muy buenas Y bueno Y te recibirá La alta médica Que es muy importante ¿Va a ser titular Juan Fernando? ¿Cree que está En condiciones Para ser titular? Hay que preguntarse Lo del profe Juan Pero físicamente Físicamente Es la pregunta ¿Usted se siente Para ser titular? No Físicamente me siento bien Para ser titular Yo creo que nos sentimos bien todos Ahora Hay que esperar también Como sigue evolucionando La rodilla Con una contusión Bastante fuerte Afortunadamente No alcanzó a ser El ligamento Del colateral No alcanzó a ser Grado uno O es cero punto cinco Y bueno Y por fortuna Se resolvió De la mejor manera Bueno Juan Hay que volver otra vez Por lo que nosotros Conocemos al Medellín Por lo que ustedes Hicieron conocer Con la confianza Y la tranquilidad Que llegaron aquí Y que ese partido Malo Ya se tuvo Y hay que superarlo Sí, yo creo que Es un partido atrás No, en los partidos Se sufrió Porque no enfrentábamos A cualquier rival No enfrentábamos A cualquier rival Y lo saben Saben que es uno De los equipos Que juega mejor El fútbol en Colombia Como es Boca la Manga Con todos los volantes De mucha técnica Nos hizo sufrir Pero nadie dijo Que iba a ser fácil Esto es así Es difícil Demuestra cada vez más Que el fútbol de Colombia Es muy competitivo Y bueno Para mostrar un botón Mira lo que pasó Hoy en Manizales Entonces yo creo que Es un partido Donde tal vez No hicimos el mejor partido Pero nosotros Hicimos la diferencia En casa Tolima Un equipo Que en todas sus líneas Es muy parejo Sí, un equipo Muy compacto Un equipo muy equilibrado En todas sus líneas Pero bueno Yo creo que Nosotros también Tenemos un excelente equipo Ellos saben Que va a ser El partido difícil Nosotros también sabemos Y bueno Por algo estamos en semifinal Juan Tiene El alta Del cuerpo médico Yo me imagino Que Octavio Zambrano Le preguntará Juan ¿Estás para iniciar? ¿O quieres ir al banco Suplente? Me imagino que Octavio Zambrano Le preguntará a usted Eso ¿Qué le irá? Voy a esperar Que me pregunte ¿Qué le va a decir? No sé Cuando me pregunte La respuesta es que Usted quiere jugar Usted quiere jugar Como dijo Jaime Rodríguez Uno en esta distancia Juega hasta cojo Uno en esta distancia Quiere jugar Pero también tiene que entender Que también hay más compañeros Tiene que entender Que es un equipo Es un partido Que vas a enfrentar Un equipo muy difícil Y que tienes que estar al 100% Pero fíjese Que hay un detalle ¿Se ha sentido más Su ausencia? Se lo dicen ustedes ¿No? No, no, no Es que en la cancha Se vivió en Bucaramanga Como te digo Igual me lo digo Yo creo que para mí Cuando no sea un resultado Tal vez el equipo No se gana Siempre el que no juega Hace falta Entonces yo creo que Nomás es un mal partido Del equipo Y bueno A estar Concentrado Y por el día de mañana Ahí estaba Juan Fernando Caicedo Muy honesto Muy honesto Porque es cierto Todos los jugadores Así sea A nivel aficionado Una instancia Esta la quiere jugar Pero es honesto Juan Fernando Caicedo Dice Voy a esperar También el día de mañana No me quiero apresurar Hoy me sentí bien Pero voy a esperar Mañana Para ver Realmente Como me siento Y También pues está El análisis Del profesor Octavio Zambrano Que hoy lo vio entrenar Y Tendrá ya Algunas conclusiones Sobre lo que puede ser El futuro De Juan Fernando Caicedo Con respecto a la titular De el día de mañana Arrancamos transmisión A las cinco y media De la tarde Cinco y media de la tarde Arrancamos la transmisión De Dean Radio Para que nos acompañen Aquí en los mil cuatro cuarenta Ahí estaba Juan Fernando Caicedo Se siente bien Pero dice Esperemos Tranquilos Con calma Quiero jugar Quiero jugar Quiero estar ahí Quiero darle una mano Al equipo Pero Tengamos paciencia Todavía no me quiero adelantar Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Con más Dean Radio Restaurante Don Alcides Estamos en la glorieta De Don Diego El Retiro La mejor comida típica tradicional Platos especiales Parrilla Música de cuerda Los fines de semana Y días especiales Juegos infantiles Zona de mascotas Ven y celebra con nosotros Cumpleaños Eventos de fin de año Y demás Restaurante Don Alcides Un lugar para toda la familia Teléfono 322-7440 322-7440 Te esperamos Restaurante Don Alcides Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Es lo de Vicente, el argentino Visítenos en la floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar No más en es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Seguimos con Din Radio Saludo cordial para Nicodín Dice Él calcula que por el movimiento de boletería Y por la charla que tiene con los amigos Que van a ir Y que no fueron en el partido anterior Él calcula unas 30 mil personas Yo espero que sean más Espero que sean más Y ojo Ojo porque Oído Porque hay una promoción muy especial En la tribuna de Sur Para que lleve su hijo Su sobrino El nieto El vecino Del barrio Que es hincha del Medellín Y que nadie lo lleva al estadio Y que usted lo puede Lo puede Lo puede llevar Hay una promoción Niños De 5 a 12 años Entran gratis A la tribuna de Sur Acompañados pues lógicamente De un adulto Así que aprovechen Niños De 5 a 12 años Gratis En el estadio Atanasio Girardot Para que Vayan Y alienten En esta etapa Tan importante Porque El que clasifique Irá a disputar El título De este semestre De este Segundo torneo Del 2018 Me dice De Doradín No hablen del futuro No hablen de la final Hablen del hoy Hablen de Tolima Es el presente Bueno le vamos a hacer caso A Dora Sí porque Porque yo digo De cierta manera Que también Nos afectó Ese marcador Tan amplio Aquí Aquí en la ciudad De Medellín Para el partido Nos afectó Pero nos benefició Para la clasificación Tiene dos miradas Nos pudo haber afectado Porque nos fuimos confiados Porque yo vi Un equipo Muy diferente Un equipo Que no disputó La pelota Desde el inicio Como lo hizo Aquí en el estadio Atanasio Girardot Donde los 90 minutos Intentó presionar Intentó recuperar El balón En todo momento Mientras en Bucaramanga Lo vi muy pasivo De pronto Confiados En ese marcador Tan amplio Y casi nos llevamos Una sorpresa Claro que también Se habla de algo Extrafutbolístico Que pudo habernos afectado El tema del Alcanfor Pero Pero No hablemos De como digo yo No solamente El Alcanfor La molestia Uno de enterarse Que están haciendo Algo sucio Que están Utilizando Una estratagema Así Baja Pues eso ya genera Inconformidad Molestia Ya sale uno Como inconforme Como con rabiesita Y eso ya lo desconcentra Uno Pero si fue un equipo Diferente Y muchos factores Llevaron a que Medellín No se viera bien Como lo hizo aquí En el estadio Atanasio Girardot Así que Hablemos entonces De este deporte Estolima Y vamos a escuchar Ah no pero antes Quiero comentarles algo Lo tenía aquí presente Ya se me había pasado La paloma Pero no quiero Que se me vuelva a ir Y es que Medellín Para los que no saben Medellín Perdió en Tuluá Tres goles Por uno El equipo de Lenny El equipo de Lenny Maturana Y del profesor Sebastián Díez El preparador físico ¿Qué pasó en este partido? Por lo que me cuentan Hasta faltando ocho minutos El marcador Uno por uno Faltando ocho minutos Para la final El marcador Uno por uno Medellín manejando bien El partido Trabajando el empate Buscando la manera De romper el arco contrario Para traerse la victoria Pero bueno Se cometió un error Y llegó el 2-1 Pero El marcador Es más amplio Por un error Por una mala apreciación Del juez Y no solamente Lo dice la gente Del Deportivo Independiente Medellín Lo dicen los dirigentes De Tuluá Y lo dice Lo dicen las imágenes Que hay De ese partido Se equivocó el juez Al dar un penalti A favor De Cor Tuluá O sea El marcador es amplio Se ve grande El marcador Porque se equivoca En la apreciación De ese penal El juez De ese encuentro Dicen que ese juez Bueno no voy a ir No voy a guardarme Eso más bien No me voy a atrever A decir otras cosas Que son Pueden ser Comprometedoras Pero bueno Me voy a guardar Ese tema Lo importante Y lo que yo quiero decir Es que No es Que no No es No es No es tanto Tuluá Con respecto al Medellín Recordemos que este equipo Entró como Como El mejor De los peores Entró como El mejor De los peores De los peores A distancia finales Y llegó hasta final Pero no Pero futbolísticamente Considero que no es más Más que el Medellín Cometimos errores Delicados Que nos costaron En Tuluá Pero confiamos En que el lunes Este lunes A las 3 de la tarde En Guarne Medellín Va a lograr El título De la categoría Sub-17 Por eso la invitación A todos los hinchas Del oriente antioqueño Los hinchas del Medellín Y los que puedan ir Acá de la ciudad O de los municipios Del área metropolitana La invitación para que Vayamos A Guarne 3 de la tarde El partido En el estadio municipal De Guarne 3 de la tarde El lunes El partido De vuelta Para Igualar Y por qué no Para superar En el marcador Al partido Con un 2-0 Igualamos Igualamos la serie Con un 3-0 Somos campeones Directo Con el 2-0 Iríamos al punto penal Y le digo Y le digo a ciencia abierta Oscar Con la seguridad Del caso Que este equipo De Lenny Yo lo vi En una ocasión Cuando estaba dirigiendo Todavía en la liga Antioqueña Un partido Contra Envigado Esa categoría Sub-17 Que en esa ocasión Acompañó Como siempre Carlitos Arango El utilero El eterno utilero Un saludo para él Si nos está escuchando También lo acompañó El técnico Luis Octavio Hermenio Gómez Y un equipo que Tiene un sistema de juego Como si fuera Una cantera De un equipo europeo Y no le estoy exagerando Lo que yo he podido observar En los trabajos Cuando en la Marte 1 He pasado por ahí Me quedo viendo Las prácticas Que Lenny Hace mucho énfasis En jugar En primera intención Y la precisión Del caso Hay un muchacho Que se me escapa El nombre de Oscar Que es un delantero Sé que le dicen Neto Muy bueno ese muchacho Muy fuerte Cuando recibe espaldas Y es muy rápido Cuando le tiran El balón profundo O sea que confiamos En que Medellín En guarne Le puede dar La vuelta al resultado Y decir que en esa categoría Somos campeones Vamos Vamos a ganar Y vamos a ser campeones Tengo absoluta fe En el equipo De Lenny Maturana Ya lo demostró Ya derrotó a Tuluá O sea La confianza Es que esa bendita confianza Lo mata a uno Lo mata a uno De pronto también Cometimos el error De ver a un Tuluá Que entró como Como el mejor peor Que entró a Arrastrado Chilingueando Y de pronto Uno mira así como Por encimita Y son errores Que se pagan caro Y por eso Tendrá que corregir El Deportivo Independiente Medellín Acá En guarne El lunes A las 6 de la tarde Tendrá que corregir Y vamos a ser campeones Y la invitación Y la invitación Para que vayamos a guarne Y apoyar a estos muchachos Para obtener el título De esa categoría En el torneo nacional Sub-17 Bueno Vamos a escuchar Al profesor Octavio Zambrano También atendió la prensa Esta mañana Siempre muy formal Muy querido El profesor Octavio Zambrano No le huye a la prensa Siempre les pone la cara Siempre En todas las jornadas Que entrena el Medellín Y que haya atención a la prensa Él sale A hablar con los medios Aquí está el profesor Octavio Zambrano Escuchemos al profe Hablando De este partido Que es muy importante Y que genera Cierta ansiedad De una Una Ansiedad Pero no nociva Es una ansiedad Controlada Y necesaria Para este tipo de De situaciones La realidad es que nosotros No No vemos el momento Estamos esperando Pisar el atanasio La grama del atanasio Con la hinchada Detrás de nosotros Para empezar En estos En estas semifinales Y en los partidos Que nos quedan Para llegar a un campeonato Profe Ya está la alta médica De Juan Fernando Caicedo ¿Lasías utilizado Utilizarlos del principio Por esa Ausencia tan notoria Que tuvo En el partido pasado? Si Tenemos que Tenemos que evaluar eso Porque Nos quedan Nos quedan Cuatro partidos Entonces Tenemos que manejar El tema De Caicedo Bien Y asegurarnos De que El deseo De ponerlo Inmediatamente No resulte En que quizá Él se pierda El resto De la serie Y de las otras La otra serie Se nos fue Se nos fue la señal Vamos a continuar Con el profesor Octavio Sombrano Y de la otra serie Que nos toca Entonces Tenemos que calibrar Esa situación Bien Yo lo he visto Progresar Ayer hizo Hizo ejercicios Donde lo exigimos Un poco Pero sin presión Lo exigimos Y reaccionó muy bien Hoy Le hicimos otros ejercicios Con un poquito más de presión Y también reaccionó bien Entonces Mañana será la evaluación final En tanto en cuanto Se refiere A si él Entra Como Como Inicialista O él va a estar En la nómina De los 18 Y entrará Como alternativo Proje Lo que pasa es que Ahora es Ya o Nunca Es una sola serie Es un partido Importantísimo Que se juega de local Y preocupa Sobre todo Que la ausencia De Caicedo Hace cambiar Todo el planteamiento Del equipo Y ya mostró El equipo Que no se sabe defender Yo no diría eso Yo no diría eso Porque O sea Nuestro Nuestro equipo Si usted ve Las estadísticas Porque las estadísticas No mienten Los números Son fríos Y te dan Una verdadera lectura Pragmática A veces nosotros Tenemos una tendencia A ver Al último partido Y pensar Que ese partido Es el reflejo De lo que un equipo Es Y muchas veces No es así Uno tiene que Dar un paso atrás Y examinar El macro Y el macro Dice Que nosotros Hemos recibido Una cantidad De goles No en desacuerdo Con el resto De los equipos En el En el Torneo O sea No es que nosotros Hemos recibido Una cantidad Exagerada De goles Es más Hemos tenido Muchos Muchos partidos Hemos sacado El arco en cero Entonces Decir así Tan abruptamente Que nuestro equipo No se sabe defender No creo que es correcto Esa es mi opinión Y con todo respeto Lo digo Pero Pero si es cierto Si es cierto Que a veces Hay unos vacíos Hay unos devaneos En el tema De como nos Como salimos Como reducimos espacio A veces estamos Un poquito tardíos Otra cosa En la asignación De marcas En situaciones Hay que mejorar En eso Pero Vuelvo a repetir Lo que dije anteriormente No Creo Ni quiero que se piense Que lo que reflejó El equipo En el último partido Contra Bucaramanga Es realmente Quien es el deportivo Independiente de México Porque hay Muchos argumentos Antes de ese partido Que dicen lo contrario Además Que en ese partido Sucedieron cosas Muy raras Que ya Son parte del pasado Pero que Pero que No son Una figura De mi imaginación Eso se lo puedo garantizar Profe El tema De Juan Fernando Caicedo En la baja Aparte de lo que sea Juan Fernando No le deja usted La inquietud De que Los que estaban Pudieron haber hecho Mucho más Creo que Quedó muy en deuda Jean Carlos Blanco Que ha tenido oportunidades Y que No aguantó la pelota Que estuvo muy frío Y que se vio muy solo Los hermanos Y que se vio muy en deuda Y que se vio muy en deuda Y que se vio muy en deuda Entre todos nosotros Es que Hablamos las cosas Con claridad Y sobre la mesa Y la realidad Es que hubo Hubo Sí, sí, sí Me corrijo Hubo Un par de jugadores Dos, tres Quizás Más Menos Que Que no Dieron El rendimiento Que usualmente Uno está acostumbrado A ver Entonces Eso es parte También Del fútbol Mire usted Nosotros Estamos Hablando Del tema De Bucaramanga Y de Y de Cómo se definió Esa serie Que fue apretada Al final Terminó siendo apretada Pero si usted se pone A ver Las otras series Todas fueron apretadas Tolima Que es nuestro rival De turno Tuvo que Muy Muy posiblemente Pudo haber quedado afuera Un penal menos Un penal más Y estuviéramos hablando De otro Otro equipo Completamente diferente Entonces Qué más apretado Que ir a una serie De penales En el partido De Once Caldas Río Negro Yo creo que la mayoría Si usted se pone A hacer una encuesta La mayoría Pensaría que El Once Caldas Sería El rival Que iba A clasificar Entonces Y en la última Porque es equidad Junior Tampoco es que Fue un paseo O sea Eso fue algo También apretado Fue un 1 a 0 Y con tiempos Que pudieron Pasar a otras cosas Entonces No creo Que el hecho De que nosotros Hayamos tenido Un momento difícil Porque lo tuvimos Y hay que admitirlo Y lo dije En la conferencia De prensa Sea algo Para magnificarlo Más allá De lo que se está Magnificando No El equipo Tuvo un rendimiento Tuvo un rendimiento Bajo Pero Vamos a ver Que pasa Ahora en el Atanasio Vamos a ver Esa es otra cosa Es otra llave Es otro equipo Y nosotros somos El Deportivo Independiente Medellín Y nosotros no lo tememos A nadie Y vamos nosotros A estar pensando En cosas Del pasado Vamos a entrar Y salir a resolver Este pleito Como lo hemos salido A resolver Hasta ahora ¿Cómo siente El presente De su equipo Y cómo ve El presente Del Torima? Bueno Ellos son los favoritos Acorde con lo que Las encuestas Que me hacen saber Y que me dice Todo el mundo Que es un equipo Grande Porque lo son Que tienen Jugadores experimentados Que los tienen Que tienen una huella Inmediata futbolística Que la tienen Etcétera Etcétera O sea Hay muchos Muchos Muchas definiciones Positivas De este equipo Y yo pienso Que es algo Que se lo ha ganado El profesor Porque ha tenido Su continuidad Y ha podido Establecer Una identidad Con ese equipo Es un buen equipo Pero Va a jugar Contra el deportivo Independiente De Medellín Y de invencibles No son Nosotros Yo creo que Consideramos Y estamos convencidos De que nosotros Los podemos obligar Profe Usted hablaba De que las series Están demasiado parejas Y una de las alternativas O de las formas Que se puede definir Es a través de los penales Deportes Tolima Ha definido Seis veces En su historia Por penales Y nunca ha perdido Eso le indica A usted De pronto Que según el resultado Puede usted Empezar a planificar Penales O eso No hace falta Entrenarlo Sí, por supuesto Todo es Parte del entrenamiento Que uno tiene que hacer Entrenar penales Nosotros los entrenamos Casi que todos los días Después del entrenamiento A veces lo hacemos A veces lo hacemos Dentro del contexto Dentro del contexto De una sesión De entrenamiento Entrenamos los penales Tenemos claros Quienes son Los mejores Ejecutores de penales Y si llegamos a esa instancia A estar preparados De eso no hay duda Ahí estaba el profesor No hace regular Siete anotaciones Ya contando Con esta serie De cuartos Contra el Bucaramanga Donde perdimos Dos a cero Nueve anotaciones En total Desde que empezó Esos buenos resultados Contra Independiente Santa Fe Dos goles por dos Si quieres rápidamente Les repaso De qué equipo Lo recibió Y cómo quedó Medellín A ver rápidamente Contra Santa Fe Dos dos Empate Uno que recibe En el Clásico Medellín ganó Dos goles por uno Uno por dos Contra América de Cali Uno por uno Contra Deportivo Pasta Allá en San Juan de Pasto Y dos goles recibidos Contra Enviga En el empate Dos a dos Y lo que hacía referencia Hace un instante Los dos goles recibidos También Pero en cuartos De final Por parte de Bucaramanga En el estadio Alfonso López Ok No nos ha ido tan mal En el tema De goles recibidos Medellín ha mejorado Mucho Mucho Pero mucho En defensa Y eso que esta serie De cuartos De semis Y de la final Tienen que mirarse Los dos partidos Como uno solo Como uno solo Y eso ¿Por qué quiero mirarlo así? Porque lo que yo veo En las estadísticas De los últimos partidos Es que Medellín Siempre marca Más que el rival Siempre marca Es muy pocas veces Que se queda por debajo En cuestión de goles Marca los mismos goles O marca más Que el rival Y eso es lo que dicen Las estadísticas De los últimos partidos Y por eso El invicto Medellín Medellín ha mejorado Mucho en defensa Para uno concentrarse En esos dos goles Que recibió En la ciudad de Bucaramanga Y conociendo Pues todo el ambiente Que hubo alrededor Don Sebastián Mejía Bienvenido Buenas tardes Usted ya está En la ciudad de Medellín O sigue disfrutando De la playa De la brisa Y el mar Carreño ¿Qué quería contar? Bueno, bueno, qué quería contar Usted llamó Porque quiere decir algo Quiere opinar ¿Qué nos quiere decir? Me imagino que ya está Mirando numeral DIM Radio 1440 AM De Colmundo A ver DIM Radio 1440 AM Es que Colmundo No DIM Radio 1440 AM Buena Agudelo Agudelo Buenas tardes Saludos Carreño Tolima no nos lleva puntos Porque se fue Didier Moreno Nos lleva puntos Porque es el vigente campeón Y porque ha jugado Más partidos Marta Restrepo Buenas tardes compañeros ¿Alguna noticia Sobre Caicedo? ¿Existe la posibilidad Que pueda jugar mañana? Yo pregunto Lo mismo Carreño Ya escuchamos al jugador Escuchamos al técnico Y quieren esperar Pero el Caicedo Dice que se siente bien El cuerpo médico Ya lo entregó Al profesor Zambrano Así que Ya es el profesor Zambrano El que tome la decisión mañana Caicedo es muy importante Uno quisiera que jugara Pero también uno piensa Que si lo ponen ahí Como a media máquina En riesgo Creo que perderlo Sería Perderlo ya más fechas Sería un desastre Entonces hay que mirarlo Con pinzas Hay que mirarlo Con pinzas El tema de Caicedo Que no se vayan a descachar Acuérdense Lo que pasó con James En el Mundial Diego Tamayo Buenas tardes señores Con mucha fe para mañana Y vamos con toda ¿Cómo va el contrato De Andrés Ricaurte? Lo deben renovar Por favor El mejor 10 actual De Colombia Omar dice Carreño Un favor No menciones El programa de la mañana Aquí Ese señor No nos quiere Incluso ya según él Perdimos los dos juegos Uno cero Hombre El otro lado Bueno Siga Juego así Y sin miedo González Murillo Pertuz Matías Y Perlaza Parra y Larry Caicedo Castrillón Ricaurte Y Cano Y esa es la nómina Seguramente Omar dice Ojalá vuelva a ser Ya volví Eduardo Franco Los jugadores Tienen que estar Concentrados En los dos partidos Si queremos pasar A la final Creo que eso No es mucho pedir Porque son jugadores Profesionales Y Eduardo Franco Nada de temores Con el Solima Es un equipo normalito Perdió con Santa Fe En su casa Hasta ahí Carreño Tengo numerales Ok ¿Qué más quiere compartir Muchacho? ¿Qué más bien o no? Bien Sebas Bien Aquí ansioso Ya Deseando que llegue Rápidamente El día de mañana Para vivir este partido Que Queremos saber ¿Qué va a pasar? Viernes ¿Cómo? Yo llego el viernes Ah bueno Estaría para el sábado Estaría para el sábado Sí señor Bueno Para que esté pendiente Desde las 5 y 30 Por el Tuneín Para que escuche La transmisión de Din Radio ¿A qué hora juega El Poderoso? ¿A las 7? A las 7 Bueno Vamos a ganar Carreño Estaba escuchando ahorita Que usted dijo Que Medellín no estaba Tan mal en defensa Pues Y pidió las estadísticas Y las estadísticas Carreño Le demuestran Le demuestran Facientemente Que no somos Tampoco pues Una defensa muy sólida Medellín si tiene Complicaciones Para defender Pero no somos El desastre Que quieren mostrar O sea Medellín es muy bueno Defendiéndose Cuando ataca Medellín no puede salir A defenderse Sin atacar Esa es la cosa O sea Porque eso fue lo que pasó En Bucaramanga Que salimos a defendernos Y ay Dios mío bendito Que paridera Pues yo cae y me enloquezco Germán Cárdenas No hacía Ni no levantar pelotas Y yo me quería enloquecer No es que fue un partido terrible Venga yo tengo una pregunta ¿Qué pasó con ese químico raro? ¿Eso qué? No nada No nada Ya está Ya está En poder de De la Di Mayor Un informe del poderoso Y ya la Di Mayor Dijo que iba a investigar Y que iba a llamar A descargos A los administradores Del estadio Y a la gente De Bucaramanga Pero eso ya está A otro nivel No va a pasar nada Mejor dicho No pero si se puede Pero si se genera Un antecedente Y eso obligaría Que todos los estadios Entreguen Los camerinos En un óptimo estado Sin malos honores Sin cosas raras Que acto tan estúpido O sea Es lo más estúpido Que he visto No Es que son deducciones De nosotros Porque ellos también Pueden apelar Que cuando esos químicos Estaban Espantando insectos Y roedores Y animales Entonces Tomar Tomar un punto Tomar una Hacer un juicio Es apresurado Y es de pronto Generar complicaciones Entonces más bien Dejemos que sean Esas instancias Las instancias De la Di Mayor Y esas instancias Que se encargan De esas cosas Los que decidan Que pasó Si pero me parece Muy pendejo Eso van a salir Con cualquier cosa Pero todos sabemos En el fondo Lo que pasó Entonces esperemos A ver Bueno Que más Que me cuentan Nada más No nada Ya esperando el partido Que el equipo está bien Que no tenemos lesionados Que el que estaba Con molestias Era Caicedo Y parece que ya está listo O sea que tenemos Todo el plantel A disposición Del profesor Octavio Zambrano Duro este partido Muy duro Carreño Uf Que sufrimiento Pero bueno Vamos con toda poderosa Me encanta Saludarlos Voy a almorzar Bueno lo mismo Que envidia Y gracias por llamar Bueno ahí está Don Sebastián Mejía Desde el mar Y la playa Mañana desde cualquier Lugar del mundo Tenemos informe De la ciudad De Ibagué Nos van a contar Desde Ibagué Cuál es la actualidad De el conjunto Deportes Tolima Este informe Nos lo hicieron llegar Al mediodía En el momento En que Iba a tomar vuelo Conjunto Pijado Pero ya deben estar aquí En la ciudad De Medellín Así que hago esa salvedad Para dar la explicación Del por qué se dice Que al mediodía Iban a tomar El vuelo Hacia la ciudad De Medellín Entonces cuando quiera Don Julián Johnson Escuchamos A nuestro colega De Ibagué Con el informe De el rival De mañana A las 7 de la noche En el estadio Tanacio Girardón Escuchamos el informe De la ciudad De Ibagué Encargado Hugo Efraín Latorre Con la novedad Del conjunto Pijado Rival de Independiente Medellín Hola que tal Compañeros Es un gusto Saludarlos A esta hora En esta información De Dean Radio En la ciudad De Medellín Para todo El Valle de la Burrá Aquí estamos Originando Desde Ibagué Esta información Del equipo Deportes Solima Que en minutos Se desplazará Rumbo a la ciudad De Medellín En un vuelo Comercial De Easy Fly Situación diferente A lo último Acontecido En el último tiempo En donde siempre Viajó en vuelo Charter A los partidos Tanto del remate De la fase De todos contra todos Como en el inicio De este playoff De esta fase De cuartos de final Cuando le correspondió Ante Independiente Santa Fe Un abrazo Para Oscar Carreño Por supuesto A Sebastián Mejía Y a usted Mi excedemado Johnson Por estar en esta Doble confrontación Doble información Tanto para Medellín Como para la ciudad De Ibagué Les decía Que el equipo Ya en horas de la tarde Estará postado En uno de los hoteles Principales Con sed de concentración Del sector del poblado En donde atenderá Primero que todo La concentración Y mañana muy temprano El tema de una práctica De un movimiento Y en horas de la tarde De noche ya Su desplazamiento Al estadio Atanasio Girardot Para el compromiso Después de las 7 de la noche Deportes Solima No va a poder contar Una vez más Con el venezolano Luis Carioco González Jugador que fue convocado Por Rafael Dudamel Para los partidos amistosos Para esta fecha FIFA Y por consiguiente No va a ser de la partida A él seguramente Le va a reemplazar Un viejo conocido De la afición Del Deportivo Independiente Medellín Es Daniel Cataño Cataño se convirtió En el hombre De confianza Del técnico Alberto Gamero Ante la ausencia Del Carioco González Para poder hacer Un doble trabajo El de ataque El de ofensiva El de creación Pero también El trabajo de recuperación Cuando no se tiene La pelota Y hay que pasar La línea imaginaria Del balón Para convertirse En el cuarto volante Que hace Deportes Tolima Después de tener Un hombre sólido En la mitad de la cancha Con Carlos Robles Para hablar de nóminas Pues es muy parecido Casi que igual Al equipo principal Que actuó Frente Independiente Santa Fe En el último juego Y que tiene Como hombre destacado Al arquero Álvaro Montero No solamente Por lo que hizo En la tajando penaltis En la definición Sino también Por el buen momento Futbolístico Por el cual atraviesa El arquero titular Del binotinto Y ahora Quien se dice Sería arquero Próximamente De uno de los clubes Más importantes Del fútbol argentino El juego Tiene cuatro defensores Por derecha Nilsson Castrillón Por izquierda Danovis Vanguero La pareja de centrales Julián Quiñones Y el jugador Payares En la mitad de la cancha El jugador Carlos Robles Como volante central Rafael Carrascal Y existe la duda Entre si va Roballo O va Neneco Rentería A mi juicio Podría ser Roballo Por lo que hizo Falta en el último Compromiso Frente Independiente Santa Fe Puede ser esa la novedad O Roballo O Rentería Y de ahí para allá El tridente ofensivo Con Joandre Orozco El venezolano Por izquierda El jugador Daniel Cataño Por la derecha Y Marco Pérez Para dejarlo En el frente de ataque El equipo Seguramente va a recurrir A los mismos hombres Que han venido trabajando En el trabajo O perdónenme Que han trabajado El hecho De estar en el banco De suplentes Como alternativas Para el equipo Robin Ramírez El jugador Lucho Paz El tema De Roballo Rentería Uno de los dos Que se quede Mosquera Y el jugador Torrijano Como defensores El arquero El arquero Cuesta William Cuesta Y de ahí No va a salir El banco de suplentes Del cuadro Deportes De Lima De pronto Una novedad La de Ramos El pelado Jorge Ramos Que últimamente O en el último partido No fue a la convocatoria Del elenco De resto Mi estimado Johnson Compañeros y oyentes Todo está listo Todo dispuesto Para la primera Semifinal Del fútbol colombiano En noventa minutos De fútbol Con el cuadro Deportes De Lima Que llega Eso sí Con viento En la camiseta Después de eliminar A un duro rival Como fue El conjunto Deportivo Independiente Santa Fe Pero consciente Que lo que viene Ahora frente Al poderoso De la montaña Es más complicado Aún Señores Con mucho gusto Desde Ibagué Esta información Para la Estación De Dean Radio Estación oficial Del Deportivo Independiente Medellín Con Hugo La Torre Gracias Hugo Efraín Con toda la novedad Del Deporte Solima Mañana 7 de la noche Rival de Independiente Medellín Y estamos con Colchones Júbilo Un mundo de emociones Colchones Colchonetas Basecamas Almohadas Colchones Júbilo Tiene varios puntos De venta Conócelos En www.jubilo.com.co Es una empresa Antioqueña Colchones Júbilo Y este espacio Fue Con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.co La mejor casa de apuestas deportivas Del país Y Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Mañana Más Din Radio A la una de la tarde Prácticamente Arrancamos la previa A la una de la tarde Porque a las cinco y media Empalmaremos Con la transmisión Del partido Entre el poderoso De la montaña Y el deporte Estolima Primer partido De las semifinales Del fútbol colombiano Cuando sale a jugar El equipo Del pueblo Escucha Din Radio El programa oficial Del deportivo Independiente Medellín Aquí en Colmundo 1440 AM De lunes a viernes A la una de la tarde El rojo Es el color De mi alegría El rojo 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 El rojo